Hola, hoy es viernes 12 de abril. Este día el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos 1 al 15, nos narra uno de los milagros del Señor, la multiplicación de los panes y de los peces. Si el Señor es capaz de multiplicar el alimento material por amor a nosotros, ¿qué dirá de nuestra vida espiritual? Lo da todo. No desconfíes de Él. El Evangelio nos dice al comienzo, en aquel tiempo se marchó Jesús a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Y ahí nos narra todo este proceso de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Y cuánto sobró? Más de 12 canastos de unos cuantos panes y dos peces. Pues les invito a que sintamos la alegría de la presencia de Dios en nuestra vida, que anhelemos al Señor, que anhelemos su amor, su misericordia, que lo anhelemos como la tierra seca anhela la lluvia, que cuando llega la lluvia la tierra consume toda el agua que le llega con gran alegría y nos muestra la gratitud floreciendo y reverdeciendo todo lo que hay sobre ella. Que nosotros seamos capaces de entender que sin Jesús, sin la presencia de Dios en nuestra vida, no podemos florecer. Nuestra vida que es nuestra tierra seguirá siendo estéril y en muchos momentos no encontraremos como sentido a la vida. Estaremos estresados, cansados, con problemas y eso se llenará aún del vacío espiritual y nos hará sentirnos cansados de estar en este mundo sin entender la grandeza de lo que hay en él, la belleza de todo lo que Dios ha creado para nosotros. Que seamos capaces pues de aprovechar esa presencia de Dios y que caminemos hacia donde él desea, que es hacia la casa del Padre, la resurrección. Por eso el Salmo responsorial nos dice hoy, una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Es estar en la presencia de Dios, vivir en el amor, florecer continuamente en la alegría y en la esperanza. Un saludo para todos ustedes, agradecimiento especial a CNC Noticias, que nos ha permitido durante esta semana hacer una pequeña meditación sobre la palabra de Dios, la palabra que escuchamos en la liturgia de la Eucaristía diariamente. Ciao, ciao.